¡Suscríbete al canal! 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 Me hace más raro que todo esto esté vacío, sin nadie... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Batman! ¡Batman! Voy para allá, ya se me ocurrirá algo... Vale... Soy fan de Batman, pero no como para haberme leído todo lo que vienen siendo los cómics que hay de este tío, de este superhéroe, que no serán pocos... ¡Uy! Se lo paró por un segundo... En fin, entonces, ahora me imagino que tenemos... Delta 6-5 a central... ¿Quién está al mando en Payoneer? Al mando está el Capitán James Gordon... No... Quiero coger la de allá en medio... No, ¿me dejas coger la de en medio? Pues nada, no me dejas coger la de en medio... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Primero ir a la Batcueva o ir a por Luciérnaga? ¿Qué hacemos? Uy, dale, vaya... Luciérnaga... No sé... Es otro villano que tampoco conocía, o al menos a mí no... Igual... No sé... Igual sí que lo... No sé... Igual lo he visto alguna vez, pero... En plan... Que me sea famoso y tal... A ver por dónde se subió... Uy, va... Dale, pues, vamos a buscar las conversaciones estas de Luciérnaga... Si la policía hace alguna tontería, matad a algunos rehenes... Claro, y... Eh... ¿Cuándo quieres que pongamos los temporizadores? Espera... Que llegue Batman toda la noche si hace falta... Hay 50 millones de dólares en juego... Alfred... Luciérnaga tiene rehenes en Pioneer Bridge... Tengo que encargarme de él antes de volver... No puede dejar que se encargue la policía del señor Lynch... Más después de lo que hemos descubierto... No puedo abandonar a los rehenes... Están en peligro por mi culpa... Por la recompensa que ofreció el Joker por mi cabeza... Estarás a salvo de la Batcueva... Pobrecito Alfred... Le dices... Eh... Igual te ataca Vayne... Y luego... Pasas un poco de él y... Como que lo dejas vendido, ¿no? Pero bueno, en fin... Eh... ¿Por dónde se seguía? A todo esto... Estoy viendo aquí un enganche... Pero que no sé muy bien... Claro, no puedo... Hacerlo porque eso no está abierto... No sé... Uy, treparado... Ah, vale... ¿Y por dónde continúo yo? Ah, por allá, joder... Vale... Pues vámonos... Supongo que era por aquí... Que ya ni me acuerdo por dónde entré... ¿Entré por aquí? ¿En serio? ¿Really? Bueno... Sigamos... Ah, ya empezamos con los que me joden la señal... ¿En serio? Ya empezamos con estas cosicas... Tan pronto... Tanto tenéis que dar por culo... Uy, pues está aquí al lado de más, eh... Me van a... No sé... ¡Ah! Es una mierda de estas... Vale... Se supone que esto me lo puedo cargar... ¿Y por qué ahora está esto aquí? Vale... Ahora sí... Pero yo no entré por esta... Yo entré por esta zona... A mí me quiere sonar que sí... No sé por qué de repente sale eso... O igual no entré por... Uy, va... Vaya lagazo rico, eh... Pues igual no entré por ahí... Pero bueno... No lo sé... En fin... ¿Tenemos alguna misión secundaria importante? O sea... O sea... Aparte de estas... Que algún día las tendré que hacer... Y cosas de esas... ¿Tenemos algo que sea relevante... De misión secundaria? Aparte de lo de enigma... Y esas cosas... Creo que no... Yo juraría... Que no... Porque la de encontrar alijos... Informantes... Y cosas de esas... No es que sea... Y lo de lucha de bandas... Pues lo mismo... Tampoco es demasiado que yo sepa, eh... No sé... Nos darán una recompensa... Y me cago en la puta... Que se me ha olvidado otra vez poner el cronómetro... Pues llevaremos unos 10 minutos supongo... No lo sé... Así a ojo de buen cubero... Unos 10 minutos aproximadamente... En fin... Eh... ¿Dónde está...? Para allá... Está... El este principal... ¿Dónde está? O sea... ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Aquí... Tenemos que ir... Pues a algún lugar cercano que me pueda... No sé... Vamos a utilizar este punto de entrega de la batala... Que... Bueno... Entre que carga la cinemática y tal... Pues... Pues hombre... Ya tardamos un poquito, ¿no? Pero... Más cerca de lo que estábamos... Bastante más cerca nos dejarán... Tenemos una crisis con rehenes... Poneos en posición... Y esperada mi orden... Que ya voy, gordo, ¿no? No provocáis ni ataquéis al sospechoso... Tiene rehenes en la parte inferior del puente... Que ya voy... Que ya voy... Como os ansiáis, eh... De verdad, como os ansiáis... Se supone que está en la parte inferior del puente, ha dicho... Es decir... Que tienes que estar... Por ahí... La pregunta es... ¿Dónde exactamente? Uy, uy, uy... ¿Qué haces, Batman? Batman, ¿qué haces? ¿Por qué te tiras, hijo de mi alma? Pues aquí no hay nada, eh, muchacho... Necesito alejar a Luciernag del puente... Para acercarme sin peligro... Ah, vale... Veo para el fuego... Pues deduzco que... Efectivamente... Deduzco que puede estar a Luciernag... Escuchad, ha llegado... Si uno de esos cerdos apestosos... Morir un pie en el puente... ¡Activad las bombas! ¡Nos mandaremos al infierno! ¡Uh, uh! Gordon no daría la orden de actuar... Si supiese de las bombas de Luciernag... Debo detenerlo antes de que mande a sus hombres a una trampa... Advierte a Gordon... Pero con advierte... Es una especie de... Eufemismo para decir... Déjalo inconsciente, o... No entiendo... Tiene toda la pinta... De que lo que va a pasar es eso... Que yo tengo que... Uy, ¿en serio me has visto? ¿En serio me has visto? ¿Cómo me has visto? Pregunto, ¿cómo me has visto? Ay... En fin... Bueno... Tenemos que cargarnos primero al que tiene el arma... Que yo quería haberlo hecho de forma un poco sigilosa... Pero ya veo que no... Que no va a ser posible... Vamos a caernos aquí... Trae para aquí el arma... Coño... Vale... Uno menos... Eso, eso... Así estamos bien... Uy, ¿qué haces, Batman? ¿Qué coño haces, tío? Vamos a quitarle el escudo... Uy, va... Venga para allá... Ahí estamos... No, no me tenés... Nada... ¡Voco! Pero si le he dado... Ahora, vale... ¿Qué me falta? ¿Tú estás vivo todavía? No, tú estás ya eliminado... Y tú me faltas... A tomar por culo... Bueno, pues ya está, ¿no? O sea, se supone que de esta forma los hemos... Eliminado... Hemos evitado que entren ahí dentro... Se supone... ¿Objetivo conseguido entonces? ¿Sí? Sí... Objetivo conseguido... O hay más por ahí... Igual hay más, no lo sé... Bueno, vamos a abrir esta puerta... A ver a dónde nos lleva... Que no sé si es que tenemos que entrar dentro... O qué tenemos que hacer... Pero bueno... Hombre, Luciernaga... Que va a estar siguiendo eternamente... A la Batala... Ah, vale... Está el solo ahí dentro... Bien, bien, bien... Entonces, él... Me imagino... Que no me atacará... No envíes a tus hombres... Luciernaga ha llenado el puente de explosivos... ¡Muéstrate! ¿Podéis entrar? ¡No! ¡Retíralos! Si Luciernaga vuela el puente... ¿Quién sabe cuántos morirán? Eres la razón por la que están en peligro... Hay una recompensa por tu cabeza... ¡Entrégate! Acabaré con Luciernaga yo mismo... No envíes a nadie más... Hasta que te diga que es seguro... No vas a hacer nada, joder... ¿Me oyes? Gordón, no estás muy... Muy, eh... ¡No jodelo! ¡Branden! ¡Branden! ¡Informa! Capitán Gordón, se lo advertí... La única persona que va a poner el pie en el puente... Es el murciélago... Póngame a prueba... Y las cosas acabarán mal... ¡Branden! ¿Me oye? ¡Multición! Te lo dije, eh... Te lo dije, eh... No puedo moverme, eh... Aunque estoy aquí... Que parece que sí que puedo moverme... No puedo moverme... Ah, vale... O sea, realmente lo que tenía que hacer era... Pulsar el salir de la cobertura... Vale, bueno... Gordón se nos ha pirado... Entonces no sé si tenemos que usar algo de esto... O qué narices hay que usar... Pero bueno... Yo lo pirateo... Y ya está... ¿Guarda... Torx? No... ¿Guarda... Costas? Sí... Vale... Guarda costas sirve como contraseña... ¿Algo más por aquí que podemos intentar ver o usar o algo? No... Bueno... Pues vamos para aquí dentro... Que no sé muy bien qué es lo que hay... Bueno, aparte de poder subir por esa zona... Vale... Por aquí... Por aquí arriba... Y... ¡Uh! Una... ¡Ábrete! ¡No! Hacia el otro lado... Ahí estamos... No sé muy bien hacia dónde nos dirigimos ahora mismo... ¿Qué estamos? ¿Yendo a Gordon o algo así? No sé... Realmente... Lo importante... Sería acabar con Luciérnaga... Lo primero, digo yo... Vale... Que hay que evitar que entren en el puente y tal... Pero yo creo que les ha quedado clarito, ¿no? Después de que... Skysey hayan matado a Brandon... Digo yo... A ver... Vamos a disparar esto ahí... Esto ahí... Y... Ah, pues mira... Se pueden hasta tres... Qué curioso... Bueno... Vamos para arriba... Y... Eso te voy a decir, digo... Te agarra Fir, ¿no? Vale... Vamos para allá... Estas minizonas de plataformas... Que son un poco rariquias... Pero bueno... Están bien, no pasa nada... Por aquí... ¿Qué es lo que está...? ¿De dónde viene la inutilización? Por esa zona viene la inutilización... Vaya por Dios... Porque esa puerta no la puede abrir a mano, ¿no? No, no puede abrir a mano... O sea que me voy a cargar antes a los que están aquí con las bombas que a Luciérnaga... Bueno, a ver... Supongo que... Claro, como Batman... Ha entretenido, entre comillas, a Luciérnaga... Lo lógico es que se encargue de lo de las bombas mientras tanto... Pero... Aún así, no sé... Digo yo que Luciérnaga tonto tonto no será... O igual sí, quién sabe... Pero dejarse... Engañar por la batalla... Infinitamente... Creo que no va a ser posible... A ver... O sea, sé... Que tenemos... ¡Ay, Dios mío! Ya estamos con los tontitos estos de los... Inhibidores o lo que mierda sea eso... ¿En serio han puesto bombas ahí arriba? No me jodas, no lo había visto... No había visto que hayan puesto bombas ahí arriba... Y de hecho se ven perfectamente... O sea que cuando me pongo ahí... En medio... Vaya por Dios... Uy, ¿qué haces? Bueno, entonces... El que tiene eso... ¿O dónde está lo que me está jodiendo? ¿Está ahora abajo? ¿What the fuck? Estás ahí, vale, vale... O sea, eres... Ese, en concreto... O sea, que tú eres mi prioridad ahora mismo... Cargarte... ¿Puedo pillarte desde aquí? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hala! Vámonos para allá... Eso es... Me lo voy a... Me lo voy a cargar... Eso... A ti ahora... Mira, no te vas a acercar, ¿no? ¿No te vas a acercar en serio? Venga, acércate un poquito... Y te hago la eliminación invertida... ¡Eso es! Muy bien... ¡Qué educado! ¡Qué educados son estos chicos! Siempre haciéndome el favor de... De acercarse a donde yo quiero, eh... Eso para allá... Sí, pero yo ya no estoy ahí... Entonces, nos quedan ahora seis enemigos... Todos ellos armados... Oye, ¿puedo desactivar las bombas con el...? Creo que sí, a ver... Ahora igual me estoy equivocando... Pero... Ah, pues no me deja desactivar las bombas... Vaya, por Dios... Desactivas minas a distancia, pero no eso parece ser... Bueno, veamos... Eh... Aquí abajo hay otro que podría cargármelo ahora mismo... Ahí estamos... ¡Hijo de tu madre! Hombre, gracias por lo que me dices, eh, hermoso... Gracias... Vamos a soltarlo también... O sea, acaso hay que reutilizar esa gárgola... Y tenemos... Ahí a tres juntos... Otro por ahí... Y otro que está suelto en esa zona... A ver si se da la vuelta o algo... De hecho, creo que podría meterme... Yo ahí debajo... Sí... Ah, se está yendo para allá... Justo he saltado y se va para otro lado... Vamos a meternos... Es que estáis todos juntitos ahora mismo... Uy, no puedo avanzar para allá... Pensaba que sí... Que estaba todo comunicado... Ya veo que no... A ver si alguno os acercáis aquí... Muchachos... Vamos por esta zona... Mira, es que hay bastante donde... Poder actuar... Porque tenemos la pared falsa... Tenemos la rejilla esta... Aunque si se quedan todos arriba... Yo poco voy a poder hacer, eh... Si se quedan todos en la misma zona... Venga, bajad abajo, chicos... Alguno que baje abajo... Tú... Tienes pinta de que vas a usar la escalera, ¿verdad? Ese es mi chico... Uy, pero los dos no... Uy, se han pegado el uno al otro, ¿en serio? ¿Se han pegado el uno al otro? Bueno, a ver... Tú os separáis... Si os separáis... Uy, vale... Y otro más que viene... Me cago en la puta... Yo no contaba con creantes... Pero bueno... Tú estás un poco... ¡Ah! No me deja pillarte... Estás más o menos cerca... Pero no me deja pillarte... Vaya por Dios... Vamos a ir por aquí... Me puedo cargar este... Con la pared falsa... Ahí estamos... Cuidado que no me vean... Eso es... ¿Y a ti me dará tiempo de eliminarte? ¿Antes de que ellos se den cuenta? Sí... Ya sé que los enemigos buscarán las rejillas... Pero si yo me voy antes de que lo hagan... Pues oye... Me dará tiempo de sobra... Por aquí arriba... A ver... Tenemos entonces a tres ahora mismo... Vais cayendo como moscas, ¿eh, amigos? Vais cayendo como moscas... Desde aquí arriba también podría... Hacer algo... Ahora que lo pienso... ¡Oh! Te has quedado solo... ¡Ajá! Pues si te quedas solo... Esto es lo que pasa... Muchacho... Vamos a ver... Me faltan dos... Incluso podría cargarme los ya... Sin sigilo... De los separados que están... Bueno, no están muy separados, la verdad... Pero... Quiero decir que para cuando me cargue uno... Al otro lo desarmo... Ahora este si viene para aquí... A mí me da igual... Ah, mira, se rinde... Perfecto... ¿Veis esto lo que he dicho? Si los matas sin que... O sea, si te los vas cargando... Sin que te vea ninguno... Tienes la posibilidad de que el último decida rendirse... O al menos antes era así... No sé si ahora... Se rinde de siempre sí o sí... No lo sé... La verdad... Para mí me quería sonar que esa era una opción... ¿Cuántas bombas hay en el puente? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Una aquí! ¡Otra encima de nosotros! ¡En el nivel inferior del puente! ¡Y otra a cada extremo del puente! ¡Esas son las grandes! ¡Son todas! ¡Lo prometo! Y yo te prometo una buena... ¡Hacka! ¡Zosco! Cuatro bombas en el puente... Las más grandes en los extremos... Debo desactivar esta antes de ir a por las otras... Vale... Y tú de repente tienes... Preparación de artificiel... Y no me he enterado... Recompensa por finalización... Batarán sónico... ¿What? ¿Qué... ¿Qué he conseguido? ¿Batarán sónico? Ya lo tenía eso, ¿no? Desarmar y destruir... Completa más buscaciones... No sé qué... Creía que lo tenía ya desbloqueado... Estas cosas del batarán sónico... ¿Cuál es? Bueno, estas cosas como no se pueden desbloquear... O al menos que yo sepa... O sea, te vienen... Estas son las que te da el juego... Por así decirlo... Porque bueno, esta sí que... En fin, que cuando suba de nivel ya lo iremos viendo... Que queda poquito de más para que suba de nivel... A ver... ¿Cómo desactivamos esto? ¿Es un minijuego? ¡Ah! Vale... Simplemente es esto y ya está... Pensaba que iba a ser algo más complicado... Aparte de piratear... Digo yo... ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Ah! ¡Dembolizador! ¡Ay! ¡Piró, mano! ¡Piró, mano! ¡Piró, mano! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, tampoco ha sido muy complicado, ¿eh? ¡Ah, que hay más! Dios mío, se va reduciendo el tiempo... ¡No me jodas! ¿Explosivo? ¿Puede ser? ¿Explosivos? Sí Venga, la última... No sé, o igual quedan más... Yo que sé cuántas quedan... Inflamable... Seguro que esa es la palabra... Inflama... Inflamable... Sí... Sí... Vale... Bueno, ha sido muy complicado... O sea... ¡Oh, he subido de nivel! ¡Sí! Bueno, veamos a ver qué es lo que podemos hacer... Tenemos por aquí... ¡Ah, es que lo de los guantes a mí me gusta mucho, la verdad! O sea, lo de los guantes está muy bien... Ya sé que tenemos por ahí alguna que otra mejora disponible... Como esta... Que es la de... Añade una carga adicional al disipador de calor del disruptor... Y algo más de... No, esto no se puede desbloquear, por lo que veo... O sea, esto te lo da el juego, supongo... No lo sé... Esto también te lo da el juego... O sea, que lo único que puedo poner realmente... Es esto o lo otro... Pues me va a caidar con esto de momento... Técnica de defensa que te permite contrarrestar el ataque... Con bastón aturdido del enemigo... Que aún no nos hemos encontrado ningún enemigo con eso... Pero que me imagino que más adelante en la parte final... Sí que nos lo encontraremos... Como viene siendo habitual... Bueno, entonces por qué tengo que salir ahora mismo... Señor Batman... Señor Batman, señor Batman... Señor Batman... ¿Es por ahí? ¿Sí? ¿Es por aquí por qué tengo que ir? ¿Me parece? Juraría que sí... Vale, por aquí parece que vamos bien... ¿Cuánto llevaremos? Es que como no sé a qué hora ha empezado... Ni cuánto llevaba ya en ese momento... Ni nada... Pues no lo sé... El objetivo ha alcanzado un gasoducto con el lanzallamas... Fuego en el lado norte... ¡Maldición! Voy a activar la puerta indífuga de esa sección... Para proteger a los rehenes... Pero no habíamos conseguido entretener a Lucienaga... Yo veo que tu plan de usar la Batala para distraerlo... No ha sido muy efectivo... Batman... Me da a mí... Esa sensación... A ver, vamos por aquí... Estoy escuchando... O sea, estoy callado porque estoy escuchando lo que están diciendo los otros... Es interesante... Entre comillas... Aquí hay mucha gente armada, ¿eh? Pero bueno... No sé si es lo más inteligente de entrar así como así... Mira, tenemos... Ah, mira, uno con bastón aturdidor... Por fin encontramos uno... O sea, que nos va a venir de perlas esa mejora que acabamos de conseguir... Y dos armados... Y uno normalito... O sea... No sé... Que entro en plan... ¡Bomba! ¡Uy, va! Ah, ¿cómo se hacía? Espacio, espacio... Y evadir antes de golpe... ¿Cómo? Espacio, espacio... No me ha quedado muy claro eso que me ha dicho... Pero bueno... Espacio, espacio... ¿Cómo? Es que... No, no, no... No, 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 no... No dispares... Vale... ¡Ay, joder! ¡Hostia puta! A ver... Me estáis ya tocando un poco los cojoncillos... Encima, esta niebla que hay aquí... Que no sé por qué hay tanta niebla... ¿Y si te desarmo? No, yo no quiero desarmarte a ti... Yo quiero desarmar al otro... ¿Pero no puedo desarmar? Ya miras tú... A ver... Para... Para cargarme primero a los demás... Y luego aprendo... Como... Que no quiero pegarle a ese... Joder, Batman, hijo de verdad... Ese eres un poco... Bueno, ahora tengo los guantes ya... Creo que da igual, ¿no? Efectivamente... Esta es la forma fácil... Esta es la forma... Cuando eres malo... Y no sabes cómo cargarte a este tío... Esperas a que se carguen los guantes... Y ya está... ¿Y por qué tanta puta niebla? ¡Tasca! ¿Vas a quedar aquí ahí? ¡Desáltame! Llevas toda la noche intentando cobrar la recompensa ¡Desáltame, maldito! Y justo me ha venido un estornudo, madre mía... Ya os he dicho antes al comienzo que estaba un poco resfriadete... ¿Por qué tanta niebla? Que parece que estoy, joder... En una película vieja de lo gris que está todo esto... ¡Ay, Dios mío! Gracias por quitar un poco la niebla... No fue Sionis... Fue el Joker quien ofreció la recompensa... Y ahora está en la cárcel... ¡Lo he oído! ¡Pero tenemos cuentas pendientes! ¿Qué haces? ¿Pero qué dices? Voy a equilibrar el resto de la noche... Pero tú estás tonto... ¿Tú pensabas que me ibas a...? En fin... Hiciste el juramento de someterte a la ley... Si volvemos a vernos, espero que lo cumplas... Al pie de la letra... ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Lo siento! ¡Más te vale! O si no acabarás como Brandon... Que tampoco es tanto... O sea, que le meten unos tíos y ya está, ¿sabes? También él un poco demasiado optimista, ¿no? Querer... No sé... Acabar conmigo con un puñetazo... Cuando he visto lo que he hecho... ¡Uy! ¿Qué pasa? Vale... Voy a seguir un poquito más... Aunque... Me parece que el enfrentamiento con Luciérnaga... No será hasta el siguiente episodio... Me da a mí la sensación... Pero sí, vamos a intentar antes de que acabe el episodio... Acabar con esta gente que por aquí... Por esta zona... Vamos a ver si podemos... Contigo... Perfecto... ¡Uy! ¿Me ha visto en serio? ¿No me ha visto? Joder... Es que me llama a todos sus colegas... Tócate... Los... ¡Uy, va Dios! ¿Qué estáis aquí? ¿Qué hacéis aquí, muchachos? ¡Sosco! ¿Me está viendo o no me está viendo? Vale... ¿Puedo hablar con esta gente y soltarla ya? ¿O tengo que cargar primero o cargármelo o no? Me imagino que sí... Que lo primero y más importante será cargarme a estos tíos... Sí, sí... Les habla como si ellos... Fuesen a responderle cuando realmente no dice nada y nada... Pero bueno... ¡Uy! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Ah! ¡Qué tan asustado! Es que eso me hace mucha gracia... Cuando pasan esas cosas... Que de los miedos se ponen a disparar de ellos solos... Es muy divertido... Vamos a usar... Esto ahí... Se supone que debería poder engancharme yo... No puedo engancharme... Ah, vale, te voy a decir, digo... No me jodas... Y aquí arriba... En principio debería poder cargarme... O a este... No... A ver... A ver... Es que no sé cómo... En hecho... Sé que hay un tipo de eliminación de este cable... Elimin... Ah, eso... A ver cómo es... Que no lo había visto yo hasta ahora... Ah... Simplemente te dejas caer... Vaya, por Dios... No es gran cosa, entonces... No es gran cosa... He esperado un poquito más... ¡Uy! ¡Uy! Madre mía... Que no sabía que estaba subiendo... La hostia puta... Que me ha metido un susto... ¿Qué pa' qué? Uy, Dios mío... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cómo puedo deshacerme yo de esta bomba... Para acabar el episodio feliz y contento? Sí, voy a salvaros... Pero les ha dado una buena paliza a esos... A ver, hablar con Ren... Hay una sala de control... Subieron el tren desde allí... Bájalo para que salgamos... Vale... Una sala de control que me imagino que será esa... ¿No? Efectivamente... Ese cristal tiene pinta de que se va a romper muy fácilmente... La pregunta es... ¿Cómo puedo romper ese cristal? O... Simplemente entro por la puerta y ya está... Que también es otra opción, ¿no? ¿Sí? Siempre lo más obvio que es usar la puerta... No se te ocurre lo primero, ¿no? Se te ocurre romper un cristal y hacerlo todo súper mega espectacular... Vale... Listo... Y me imagino que yo puedo saltar por aquí en planes... Uy, uy, uy... ¿Qué pasa ahí? A la bomba... ¡Torca! Siempre me ha hecho ilusión ese tipo de cosas, ¿no? Saltar ahí por los cristales... Y bueno, veamos a ver la bombita que tenemos aquí... Y quitar tapa... Otra igual a la de antes, ¿no? Supongo... A ver... Todos los trenes del norte están sufriendo retrasos... 21 segundos... No será muy complicado... O al menos las de antes no han sido complicadas... En llamas... Es que no se ve mucho porque hay mucho brillo ahora mismo en esta zona... No sé por qué cuando el juego... Normalmente es bastante oscuro... Pero bueno... Acelerante... Algunos a veces... A veces... A veces, no... Algunos a veces... Os quejáis de que el brillo de los juegos lo pongo muy alto... Cosas de esas... Pero también es cierto... Que no sé por qué... Bueno, sí que... Ahora os cuento... Ahora os cuento... Lo que... Que estaba diciendo... Abre la puerta del apiadero... Para que desactive la bomba de Luciérnaga en el extremo norte del puente... Sal de esa frecuencia... ¡Ya! Escucha... Voy a desactivar la bomba del extremo sur... Necesito esa puerta abierta cuando vuelva... ¡Déjame hacer mi trabajo y no te entrometas! Pero si no estás haciendo nada, Gordon... Si realmente... Había cuatro bombas y soy yo el que se ha cargado las dos primeras bombas... Hay una puerta ignifua que me corta el paso... Necesito el código para abrirla... La policía debería tener acceso a los códigos... Tal vez el capitán Gordon... Gordon no va a cooperar... Voy a por la otra bomba... Consígueme los códigos para cuando acabe... Sí... Haré lo que pueda... Vale... Pues lo vamos a dejar aquí... Realmente no sé cuánto llevamos de tiempo... Quiero pensar que llevamos unos 30 minutos aproximadamente... Quiero pensar... Ahora lo comprobaré en cuanto acabe... Pero bueno... Lo que está diciendo sobre el contraste de los brillos y demás... Que algunas veces os quejáis de que está muy alto el brillo... Pero también es cierto que las zonas oscuras... Si no lo tengo a este nivel de brillo... Se vería muy oscuro y apenas se vería... De hecho... Los primeros episodios de Batman... Si los miráis de nuevo... En las zonas en las que hay un poquito de oscuridad y tal... Que no son pocas en Batman... Se ven bastante mal precisamente por eso... Porque el brillo lo tenía más bajo... Pero bueno... En fin... Espero que os haya gustado el episodio... Sé felices... Gracias por haberlo visto y nos vemos...